Hoy vamos a realizar un enrutamiento entre dos switches Hewlett Packard 1920S rutados a través de una VLAN que será creada para interconectar los dos equipos adicionalmente en cada uno de los switches se crearán dos VLANs para poder ser alcanzadas de un switch a otro en la parte derecha de la ventana tenemos el switch que he llamado secundario en la parte izquierda está mi switch principal ya he creado previamente la configuración para poder ingresar vía web bajo un mismo dominio de red a los dos switches tenemos la 172.16.87.241 y la 162.16.87.240 para mi switch secundario voy a ingresar inicialmente al switch principal ya pues he creado las credenciales de acceso para poder acceder a mi equipo esto fue explicado en el video anterior lo primero que vamos a hacer es crear entonces las VLANs las VLANs que van a ser asociadas a los puertos entonces vamos a la parte izquierda VLAN configuración y vamos a crear las dos VLANs de ejemplos para este ejercicio la primera será la 300 una vez la he creado pues la edito para renombrarla vamos a ponerla como ejemplo número uno y posteriormente creo la segunda VLANs que será la 310 y la renombro como ejemplo número 2 una vez he creado las VLANs pasamos entonces a asociarlas a los puertos recordemos que hasta tanto la VLAN no se ha asociado a un puerto pues administrativamente no va a estar arriba adicionalmente pues se deben conectar equipos físicamente para que suba la VLAN esto sucede en cualquier otra marca como en Cisco o en Alayet Telesis o en Tricom vamos a asociar los puertos voy a utilizar en este caso los puertos 45 y 46 entonces esa VLAN como no taggeada para este puerto es la única VLAN que va a pasar por allí por lo tanto va a ser pues la VLAN en modo acceso para esta interfaz y por supuesto pues será la VLAN ID de la interfaz igualmente haré lo propio para la interfaz número 45 a la cual voy a asociar la VLAN 310 entonces lo primero que hacemos es llamar la VLAN 310 seleccionar la interfaz y editarla allí nos abre la ventana emergente y la incluimos como VLAN no taggeada damos a aplicar y ya hemos terminado de asociar la VLAN a las interfaces una vez tenemos las VLANs asociadas a las interfaces pasamos a la pestaña de Routing pasamos entonces a la pestaña de Routing podemos visualizar en Status desplegamos la vista completa que aparecen pues todas las interfaces pero aún no tenemos las VLANs que acabamos de crear debido a que no han sido asociadas o no han sido conectadas físicamente a ningún equipo por eso nos aparecen como en estado inactivo o estado apagado pasamos ahora hacia la pestaña de VLAN Interface Configuration y desde aquí nosotros podemos asociar direccionamientos a las interfaces bien sean virtuales o bien sean físicas lo primero que vamos a seleccionar ahora es las VLANs que acabamos de crear empezamos por la 300 y vamos a habilitarlas en Routing Mode y en Admin Mode eso para que nos permita crear el rutamiento a través de esa interfaz y para que administrativamente suba la interfaz que hay en estado App pasamos a crear el direccionamiento manualmente he creado la dirección 172.16.201 máscara 22 las demás configuraciones las he dejado por defecto como vienen en el Switch pues no me interesa por ahora realizar ninguna modificación en ello damos a aplicar y vamos a crear la VLAN 310 con su respectivo direccionamiento habilitamos el modo enrutamiento y el modo administrativo y creamos el direccionamiento manual para esta interfaz asimismo yo podría crear el direccionamiento para una interfaz física no seleccionando en la parte superior VLAN sino seleccionando Interface y acá Interface le asignaría un direccionamiento estático damos a aplicar y ya hemos asociado el direccionamiento a cada una de las VLANs aquí podemos observar que la VLAN 300 está administrativamente arriba y estado activo aquí vemos que la VLAN 310 está administrativamente apagada pero aparece también inactiva en el estado voy a resaltar que se deben conectar físicamente las interfaces para que aparezcan en estado activo o estado arriba y administrativamente ya funcionales aquí ya podemos ver que las interfaces 45 y 46 las he conectado físicamente a los equipos que tengo aquí en el laboratorio voy a proceder ahora a crear la VLAN que voy a utilizar para interconectar este switch principal con el switch secundario voy a hacer la VLAN 255 y voy a hacer la conexión hacia el switch número 2 y finalmente voy a asociar esa VLAN, esa nueva VLAN a la interfaz 48 que físicamente ya la tengo conectada entonces selecciono la VLAN 255 llamo a la interfaz a la que la voy a asociar edito y la asocio como no taggeada VLAN un tagget pasamos nuevamente a la pestaña de routing configuration y vamos a la pestaña de VLAN llamo a la VLAN 255 la habilito en modo routing y en modo admin y creo una dirección esa dirección puede ser una máscara 30 pues solamente voy a utilizar dos direcciones IP una para cada extremo una para cada salto aplico y esta interfaz ya debe estar arriba pasamos entonces al switch número 2 este es mi switch secundario voy a loguearme y realizamos aquí exactamente el mismo procedimiento aquí bueno aquí me da VLAN 200 y VLAN 210 para este switch y pasamos ahora a asociarlas a los puertos aquí vamos a utilizar las interfaces 25 y 27 como lo hicimos en el switch principal pero con otras interfaces el procedimiento es similar vamos a asociar una VLAN para cada interfaz es muy sencillo y aquí finalmente podemos observar las interfaces 25 y 27 con las dos VLANs que acabamos de crear y procedemos a la pestaña routing para crear el direccionamiento para cada una de las VLANs vamos a VLAN Interface Configuration y seleccionamos cada una de las VLANs queremos ver ellas vu 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 Gracias. Aquí podemos ver que las interfaces 25 y 27 están físicamente desconectadas. Por lo tanto me van a aparecer administrativamente abajo porque no tienen ninguna negociación. Por lo tanto voy a conectarlas físicamente a dos hosts, a dos interfaces para que me empiecen a linkear y suban administrativamente. Aquí ya tenemos las interfaces arriba. Por lo tanto el status ya va a aparecer activo. Pasamos a la pestaña status. Y tenemos solamente una VLAN. Ya apareció la segunda VLAN. Y podemos ver que está administrativamente arriba y estado activo. Y nos falta crear la última VLAN que es la VLAN con la que vamos a interconectar un switch con el otro. Es la 255. Y pasamos a asociarla a la interfaz 48 similar como hicimos en la switch número 1. Llamamos la VLAN. Seleccionamos la interfaz 48. Y la asociamos como VLAN no taggeada. Y finalmente vamos a Routing Configuration, pestaña de VLAN Interface. Seleccionamos la VLAN 255. Y ponemos la dirección IP correspondiente. Sería la 10.5.0.2. Es la 30. Y con esto hemos finalizado. Vamos a realizar PIN entre las dos interfaces. Podemos realizar pruebas de diagnóstico en la opción de Diagnostics. Opción de PIN. Y vamos a hacerle PIN hacia la IP de siguiente salto que sería la 501. Aquí estoy ubicado en el switch secundario. Vamos a hacerlo en contéos de 4 con intervalos de 1 segundo para hacerlo más rápido. Y ya tenemos respuesta desde la interfaz de siguiente salto. Sería la 10.5.0.1. Vamos a realizar las pruebas de PIN desde el switch principal hacia la 10.5.0.2. Naturalmente me voy a dar respuesta. Y ya la tenemos. Ahora voy a intentar hacer PIN hacia las subredes que creé en el otro switch. Pero como no tenemos ninguna ruta creada, pues naturalmente no me va a dar respuesta de ninguna de las dos subredes que creé. Ni desde un switch, ni desde el otro. Ya que pues no he creado unas rutas. Por lo tanto pasamos a la pestaña de Routing. Opción IPv4. Pestaña Static. Vamos a crear una ruta estática. Dos rutas estáticas mejor. Una para cada subred que he creado en el switch secundario. Pero primero voy a borrar estas rutas que tengo aquí previamente creadas. Voy a remover estas rutas. Y voy a agregar una ruta nueva. Esta es una ruta estática. Voy a apuntarle hacia la 192.168.100.0. Máscara 24. Y la IP de siguiente salto hacia la 0.2. Para este ejemplo. Y repetimos la configuración. Para la siguiente subred. Aquí automáticamente el switch nos toma como interfaz de siguiente salto. La VLAN 255. Que es la VLAN a través de la cual estamos interconectando los dos switches. Y es en donde tenemos la configuración de siguiente salto. Aquí configuramos la otra subred. Que es la 192.168.200.0. También a través de la misma interfaz. Y pasamos a realizar la configuración propia para el siguiente switch. Y pv4 routing. Voy a eliminar estas dos rutas que tengo ya creadas previamente. Y adicionamos las rutas nuevas. Y adicionamos las rutas nuevas. Y las subredes estáticas. Y las subredes estáticas. Las rutas estáticas que hemos creado. En esta tabla. Esta tabla de enrutamiento. De los switches. Recordemos que estos switches. Pues solamente tienen enrutamiento estático. Aún no vienen con enrutamiento dinámico. Y obtenemos respuesta desde la red 192.168.100.1. Igualmente lo hacemos hacia la red 200.1. Y ya tenemos respuesta. Esta práctica espero que les haya gustado. Cualquier inquietud o comentario no olviden ponerlo aquí abajo en los comentarios. No olviden darle like y suscribirse al canal. Muy pronto estaremos realizando pues un próximo video. Posiblemente con IPv6 incluyendo Microtik. O cualquier otra inquietud que surja a partir de los comentarios. La estaremos trabajando para llegar a la solución de cualquier problema que se presente a nivel de redes. Muy bien amigos. Hasta pronto. Nos vemos en la próxima edición.